Bienvenidos señores, hoy yo sigo aquí con los preparados, por supuesto con el Ben Juan Oye, hoy vamos a hacer un preparado flameado No, no piense mal señores, de repente, ¿es un flameado peligroso o un flameado fácil? No, es fácil, es sencillo, es solo para darle un toque especial a la bebida Y se ve bonito aparte Excelente, que es lo que estamos buscando realmente, que la gente impresione y de repente A ver güey, yo ya vi esto en Track 9, ya sé, ya me dijo el borreo como lo voy a hacer Ya estuve ahí con Juan y se ve fácil, pero a ver, ¿qué necesitamos para hacer esto? Aquí son tres ingredientes, un licor que se llama licor de sandía y un licor de ajenjo Y un energético, este color azul, de preferencia para que se vea más bonito Exactamente, hoy viene el gizante, que no sea el toro rojo, bueno el toro rojo puede ser porque es azul también Pero bueno, este que es ya muy famoso, no voy a mostrar la marca, pero a los colores ustedes ya lo van a reconocer Este que ya es súper conocido, con el whisky, que no es muy de mi agrado, pero bueno Entonces, ¿cómo es el proceso para este? Este, el proceso es, vaciamos una onza directo en el caballito de licor de sandía Y el resto solamente se llena con el licor de ajenjo, este, con cuidado, procurando que no se separe para que quede la presentación Y este licor se pueda flamear con el encendedor Ok, a ver si entendí, es un caballito de los pequeños, este, de onza y media Ponemos entonces tres cuartos del vaso con licor de sandía Lo que queda que prácticamente sería este, como que un cuarto Media onza Media onza de licor de Ajenjo De ajenjo Ese fíjate que no lo había escuchado Entonces, ese nos va a servir para que flamee la bebida Exactamente Que no se mezcle, es la idea que no se mezcle Ok, entonces, ¿de aquí qué procede? Prenderlo, ah bueno, primero, la bebida energizante Energética De ahí flameamos el Ay, préstame tu encendedor Bueno, esto, esto puede pasar, ok Para flamear, ¿cómo es? Calentar el vaso Calientas un poco el, el caballito Para que se caliente el licor y de ahí sobre el licor, directamente Con mucho cuidado porque a veces se puede derramar y prender un poco La mesa o donde lo estés flameando Exacto, entonces, calentamos primero el vaso Luego ya debe, no sé si se aprecie a cuadro, pero bueno Ya está la flama, entonces ya, ya prendió el licor Ahora, ¿qué procede? Ahora para apagarlo, solo lo Vaciamos en el, en el otro vaso para que se apague Y ya la bebida nos la podemos tomar Excelente Ahí se apaga y directo O sea, así como va, es como un perla negra Más o menos, pero sí, sin que se flame Pero no es que yo sea, este, un alcohólico Pero, pero he venido mucho a este bar Y he aprendido algo, entonces Y ya de ahí, nos vamos con todo Directo, está muy rica la bebida Y te prendes bebida energética, licor de sandía Son sabores tropicales, igual está muy rico Este, pues ahí lo vamos a dejar Este, el camarógrafo tiene que terminar, este, de grabar Alguien se lo tiene que tomar, entonces se lo va a tomar aquí alguien de, de, de ustedes A ver Y este es con shot, va así, de, va de, de golpe De jalón, a ver No importa, es para que la gente lo vea Pero te tienes que esforzar por, por, sacrificate por la gente Vámonos Oye, muy, muy, muy bueno Y realmente vale la pena Fíjate que es algo sencillo Fácil de hacer Lo complicado es empujarlo y que caiga exactamente del vaso Porque si no Para tirar crema De hecho, si vienen varios en la mesa Se puede hacer hasta con 10, 15 Y se ve padre, es un show muy padre Pero si es uno solo, lo puedes agarrar Y lo vacías tal cual Pero para las mesas se ve muy padre Cuando son 10 o 15 personas Ok, juntas varios Este, los vas empujando Y obviamente va cayendo como dominó, me imagino Tac, 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 tac Así se llama, de hecho, dominó Excelente Oye, pues, bien, Juan Un placer Ya lo vieron ustedes Seguimos aquí en la cantinita Por supuesto, aquí en Plaza Centralia Vengan realmente muy buenos shots Y buenos preparados Señor, nos vemos en la próxima Mando cámaras y micrófonos para el estudio Chao Chau 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 Chau